Hola, buenas gente, aquí Davidasjuego en otro gameplay comentado. Hoy traigo otra partidita de modo warfare 3 en dominio extremo para variar y sabéis que es el modo juego que más juego en el mapa este de dome el mapa de la locura aquí sí que salían unos pitotes buenos y bueno no parece que se me da bastante bien la verdad me matan mucho también vale pero mato bastante me gusta tengo algunos momentos así bastante buenos y bueno ya veis que empiezo aquí matando algo los que salen de B pero bueno no duró mucho por ahí pues mira esta partida ya tiene algún tiempo no es de hace poco o sea ya tiene unas semanas ya tiene algunas semanitas guardadita y bueno me he decidido subirla ya porque bueno battlefield ya sabéis que tengo que grabar mientras juego porque no tiene modo cine y bueno últimamente no estoy grabando mucho estoy jugando por jugar y no grabo pero bueno ya ya grabaré ya grabaré battlefield tengo alguna grabadita por ahí pero no nada especial y ya grabaré ya y ya subiré battlefield de momento tengo modo que es lo más cómodo para mí y además que esta partida la verdad es que se me dio bastante bien aquí veis el camperismo dos esquineros ahí no sé qué 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 gracia le encuentran a estar en una esquina bueno aquí me matan esto era normal y bueno ya veis yo que no paro quieto siempre voy para aquí para allá que llevaba la racha de asalto luego creo que me cambio especialista no no lo recuerdo no no creo que llevo toda la partida llevo la racha de asalto aquí hago unas cuantas bajas aquí de guay y la llevo hasta yo si la llevo toda la partida la partida de la racha de asalto creo que lleva predator el helicóptero y creo que el otro era pay blow que no me lo llevo a sacar aunque creo que una de las veces estoy bien aquí otro campero no sé me dan me dan mucho asco a mí los camperos tío te joden la partida y no sé qué que le encuentran de estar ahí en una esquina la verdad no lo sé no lo sé me parece mentira pero yo juego con un grupo de amigos no así por jugar o jugamos por jugar no tenemos clan ni nada de esto no es un grupo de amigos y cuando nos pero como nosotros buscamos partida normalmente de cinco a seis personas o sea que ya somos todo el equipo todo el equipo somos somos amigos pues le cuesta a veces encontrar partida y cuando encuentra normalmente a veces no pero sí que hay muchas veces que que jugamos contra otro equipo completo o un clan de estos no todos que llevan las letras de en amarillo del nombre del plan como éste que acabo de matar ahora que la llevaban amarillo y lo que es lo que os quería decir no esto es un tipo competitivo no estos van más a no también está claro que no son todos competitivos que hay gente que sólo juega por jugar y por pasar el rato y son otro grupo de amigos simplemente se ponen en el plan pero lo que os venía a decir es que es que normalmente esa gente son los más camperos de todos tío yo no sé o que yo he tenido mala suerte y los he pillado todos los camperos pero todos los que van así tipo clan así tipo aquí estoy yo con mi clan que chulo soy suelen ser camperos pues que vamos o es que o es que cada uno de su clan tiene una función y unos camperos quineros el otro va aquí y el otro vayan me entendéis por donde por donde voy no y la verdad es que me he encontrado bastantes bastantes bastante gente campera con el dedo del clan amarillito bastantes bastantes no pocos pero bueno lo que digo yo igual es que cada miembro de aquí me como una claymore de un campero que había ahí el gonete este es otra arma esto es lo que digo yo eso es campero que se prepara la tienda se prepara su camping no camping se prepara el camping y se prepara en vez de ponerse la sillita de camping se pone en la claymore y dale voy a campear bueno ya veis ya me he sacado el helicóptero me ha matado la claymore bueno así la verdad es que hago bastante bajas creo en esta partida y creo que me llegó a sacar otro ahora no recuerdo pero bueno ya veis la partida está bastante reñida aunque ya sabéis que en el extremo no sale la puntuación tienes que poner a apretar el select para ver la puntuación como va es una partida que acabamos perdiendo vale acabamos perdiendo y última batalla otra cosa que no me gusta otra cosa que odio la última batalla yo mira las ventajas en la derracha de muertes de cuando te matan muchas veces seguidas llevo el impetuoso desde el principio es que ni lo cambio ni lo cambio ni lo cambio la única que he tenido tentaciones de ponerme a veces es la de puntas huecas esa por probar ¿no? porque la primera primer cargador creo que es de puntas huecas de esas o bajo así o la primer que matas no lo sé exactamente pero no tampoco ni la he probado la que tengo en martirio es cuando juego a la zona de lanzamiento me suelo poner de última batalla digo yo de racha de muertes me suelo poner la de martirio no porque ahí claro ya sabéis que ese modo de juego es más salvaje si mato a este no sé como y bien ya veis aquí en este mapa que también puedes y sobre todo en el extremo se puede coger la UMP45 perfectamente o la MP7 pero bueno aquí llevaba la CR porque ya sabéis que a mi la CR me tiene enamorado aunque ya os digo que en este mapa no es la ideal digamos ¿no? aquí el UMP45 o el MP7 van muy bien es que te mueves más rápido matas también bastante como no suelen haber largas distancias la verdad es que el subfusil mata bastante aquí en extremo pero bueno yo mi ACR es mi ACR ya veis que normalmente tengo las de ganar siempre que siempre que disparo a alguien tengo las de ganar aquí bueno si la conexión o otra cosa la conexión de las partidas te hacen perder partidas es verdad te hace perder partidas la conexión y me ha hecho perder muchas partidas aquí jugando en extremo a veces parece que estés jugando a básico o a normal o como quieras llamarlo porque les disparas y no se mueren pero eso es la conexión cuando pasa eso normalmente es la conexión y aquí este tío me tira un pepo y yo le disparo y le mato es un brome de Julieta que dicen ¿no? jajaja jajaja y bueno ya veis una partida que me entretuve bastante la verdad es que fue muy... mira veis fijais el arma que me ha matado es el XM25 el arma que más odio del juego en extremo el XM25 como odio esa arma por favor quitadla por favor parcheadla o en extremo por favor que no se pueda coger porque a mi me parece una exageración la gente lo que abusa de esa arma cuando te encuentras a alguien así en una partida la verdad es que no no se tío a mi no me gusta no me gusta nada hay que ver uno campeando ahí y bueno lo que digo yo es la arma de los mancos el XM25 vosotros digáis a mi los pepos que gasto yo yo lo único que tiro son granadas las Emtex y aquí la cegadora y ya está esos son los pepos que uso yo en extremo podría ponerme perfectamente lanzar granadas en el ACR que lo tengo ya desbloqueado desde hace tiempo bueno podría ponerme la XM25 en lugar de la MT9 que es la que llevo de secundaria o sea que claro que podría podría hacerlo como lo hacen todos y no estaría haciendo nada ilegal ni chetado ni nada estaría siendo un poco manco como los que lo hacen porque es muy bonito tirar un pepo ahí a voleo y dale si no le doy y le doy a dos metros al lado lo mato seguro ahí está por eso digo yo que me gusta jugar en extremo pero cuando te encuentras gente así se te quitan las ganas la verdad se te quitan las ganas de jugar bueno como veis partida matando, muriendo, matando, muriendo aquí ahora tengo un un momento así bastante guay ah leo otra vez el pepo si es que estamos siempre igual con los pepos eh de verdad que asco que asco de verdad aquí, aquí, aquí me hago una baja así y los pillo todos ahí vale Redator, al canto Bumba Cargo a dos ahí que estaban en saco el helicópterito y aquí ya se me parece que aquí ya se va acabando la partida intenté aquí aguantar un poco eh, aquí estaba aguantando un poco y digo a ver si mi helicóptero hace algo de trabajo y yo mato a alguien y me saco el pay blow pero no, aquí ya se acabó la partida, veis 180-200 no de mucho pero bueno la tenían bastante controlada la partida y nada espero que os haya gustado mi gameplay de model warfare y nada chicos, el 46-20 yo creo que bastante bien chao